Música Bienvenidos, bienvenidos a otro programa más de Kato Midi Esports Hoy ya fin de semana, 8 de noviembre Y arrancamos porque tenemos mucha información Hay selección, una nueva fecha de Liga Pro se va a disputar Pero antes de continuar no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Que aparecerán justamente en la parte de aquí abajo KatoMedia-UCSG También nos pueden escuchar en la radio en la 97.3 En el canal de Youtube de KatoMedia También en el canal 42 por supuesto El canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y antes de tocar todos estos temas picantes del día de hoy Déjenme presentar a cada uno de mis compañeros Y arrancamos con el más picante ¿Por qué está que se ríe, señor? Señor Andrés Mosquera, bienvenido ¿Qué tal, Liguito? Abrazo a los compañeros y abrazo a la gente que está del otro lado Aquí, guardándome algo Pero un saludo aquí al señor Yanino Saludo Sabio se pasó de puesto Ahora le tocó a Juan Pablo estar en ese puesto Que es medio infernal Quisquilloso Bueno, mañana se jugará Vuelvo y lo repito Una de las tres finales Independiente vs. Liga de Quito O Liga de Quito vs. Independiente Lo cual hoy en rueda de prensa El técnico Vitamina Sánchez habló De que tendrá una sorpresa Lo cual yo le he venido diciendo Que pueda jugar con doble punta Que fue la mejor liga Con Estrada Y con Alex Arce adelante Y lo de Johan Julio Si ha descartado Lo de Choclo Quintero Se está evaluando Si es que puede estar el día de mañana Se hará una prueba en la mañana A ver si es que llega al partido Lo cual le ha hecho mucha falta A Liga de Choclo Quintero Regresa Leonel Quiñones Y ya estaremos analizando Los demás partidos de la fecha Así es Andrés Y vamos a estar tocando todo esto Esta previa de lo que será La nueva fecha de Liga Pro Pero paso a mi derecha El señor Juan Pablo Cortés Bienvenido Después de varios días Claro, sí Buenas tardes Buenas noches Perdón Con todos mis compañeros Andrés y Andino Diego Sí, aquí estamos de vuelta Para hablar de buen fútbol No, a mí no me pesa Estar aquí sentado Como a otros dicen Que es controversial Este puesto No, no es que pesa Es esa vibra que transmite Tiene un mal aura ese puesto Bueno, no importa Aquí vamos a hablar Las cosas claras Liga de Quito Que tiene la oportunidad De ganar La Independiente del Valle Y ser finalista Independiente del Valle También si gana Se posiciona como El único puntero De la Serie de Ecuador Y vamos a ver Porque Aurean Se sigue ahí peleando Entonces Si los dos empatan Puede haber sorpresas Así es Juan Pablo Y por último Pero no menos importante El señor Giannino Falloni Bienvenido Mi querido Diego Un saludo también A mis compañeros panelistas Que se encuentran El día de hoy Y bueno Yo quiero arrancar Preguntándole a A mi compañero Andrés Mosquera Porque está tan seguro Que Orense No puede llegar A alcanzar A pelear Lo que queda de etapa Porque El partido Que queda el día de hoy Bueno, el día de mañana Entre el día de partidos Universitaria Independiente del Valle Donde llegan Empatar A Orense se pone A un punto Si es que Orense gana Si es que Orense gana Claro está ¿Me vas a responderle? ¿Me vas a responderle? Sí, sí, responda A ver Porque espere Espera un momento Porque usted Desde que nosotros Estamos en el programa Venía hablando Y yo al principio Concordaba con la idea De que Orense En algún punto Se iba a caer Como suele pasar Con Universidad Católica Como suele pasar Con el Nacional Con equipos así Que empiezan bien La temporada Empiezan bien la etapa Pero poco a poco Por el tema de recambios Por el tema de lesiones Y desgaste Se va desmordando O sea, ahora sí puede Pero ya estamos A tres partidos De que se acabe la etapa Y Orense Está a dos, tres puntos Del puntero Entonces me gustaría saber Por qué sigue Asegurando Que el cuadro machaleño No puede dar el batacazo A ver Rapidito No me gusta Largarme tanto Orense tiene que haber dado El zarpazo La fecha pasada Jugando contra el peor Equipo de la segunda etapa Que era el Delfín Porque ni Cumbayán Ni Libertad Son peores que Delfín Bueno, el que está Último en la tabla De posiciones es Emelec Bueno, el club es por Emelec Bueno, ya Digamos que el club es por Emelec Delfín de Manta Era el peor equipo Venía siendo goleado Por Barcelona 4-0 Y el super orense Como lo quieren poner Ojo Para Mecho un campañón Se merece estar En la Copa Sudamericana Muy merecido Espera un momento Pero para pelear el campeonato No ¿Qué le pasó al IEquito Contra ese peor equipo De la segunda etapa? ¿Con cuál equipo? Contra el fin Pero a ver Los penales No, no, no No hay justificación Liga perdió Tiene toda la razón Pero me parece que el Delfín En su cancha Perdón, en su cancha Con su gente Con lo que venía Con ese envión anímico Tiene que haber dado Ese golpe de autoridad Lo mismo que le pasa A Católica, Yanino Católica tenía que haber dado El golpe de autoridad En Ambato Perdió con técnico universitario Y las chances se le escaparon Y lo mismo le va a pasar a Berencia ¿Es que ya se había bajado Hace rato? No, porque No, Yanino Estás equivocado Por favor Si pueden ponerle Atrás de posiciones Tenía el puntaje Que si ganaba Se acercaba a los punteros Lo mismo en el Paso Orense No Si usted ¿Sabes lo que pasa? De fechas atrás Usted está también Como otra vez Con los testigos Y los soldados De estas páginas de Twitter Si es que gana Y si es que pierde No hablemos en supuesto El fútbol Se habla con base Pero con los supuestos Es que mire Es que yo también Voy a sacar aquí La calculadora Y voy a poner Si Liga de Quito Pierde Tú con los supuestos Tú estás hablando De supuestos Estás hablando De que Orense Ya no va a Yo no estoy diciendo Pero es que Tenía que haber dado El golpe de autoridad La fecha pasada Se ponía a tiro De coger los punteros Si mañana El partido independiente Del Valle La gente está rogando Y implorando De que empate O que empaten Porque eso lo acerca A Orense Como ya una camioneta amarilla Ya se les desinfló Por completo Ahora quieren treparse A la camioneta Y al banano Tampoco les va a alcanzar Entonces como no tienen Nada que hablar Tienen que andar Haciendo con tablas De Excel Sumando Restando Dividiendo No va a alcanzar Mire mañana Se juega Una de las tres finales O sea tú estás asegurando Que Liga de Quito Va a ir a la final Si yo seguro Pero de que le sirve Al hincha Barcelona Yo lo único que espero Es que él sea responsable De sus palabras Y siempre más responsable Que lo que me defienda Porque ya está A usted va a decir Que un tipo de 1.95 A un niño de 1.95 Estás asegurando Que Orense No va a No, yo lo sé Y estás asegurando Que Independiente del Valle No va a ser campeón directo Y estás asegurando Dos cosas Con tres partidos Aseguro Porque Liga de Quito Esperemos que no se equivoque Liga de Quito mañana Dará el zarpazo Porque luego Viene lo que pasa Cada programa Que cambia discurso Ya vamos a estar hablando Sobre el tema Liga Independiente del Valle Más adelante Arranquemos Con los Con los equipos Como lo mencionaba Barcelona Sporting Club Y MLE Arranquemos con Con lo débil Y arranquemos Póngale usted la nota Bájale la nota Sí porque Aquí el chico parece que Juan Pablo Cortés Veamos primero La alineación que presentaría Barcelona Ante Cumbaya El día domingo Es increíble Poner Deportada Barcelona Con Cumbaya No Le estoy diciendo Que empecemos Es cual Bajar los hums Empecemos con Lo que no Esté tan peleado Y después Pasamos al plato fuerte Vende el producto De la prensa guayaquileña Bueno Primero Vemos en el arco Víctor Mendoza Bayron Castillo Alex Serrangel Lucas Sosa Aníbal Chalá Jesús Trindade Leonel Sousa Janer Corozo Cristian Solano Por la izquierda Y Edu Arbello Que ocupa la posición De Brian Oyola Que está suspendido Y Octavio Rivero En la punta Burray Al parecer No regresaría En el arco Señor Juan Pablo Cortés Así es Me parece que Para lo que queda Barcelona Ya en este punto Ya no se disputa Llegar a una final Perdió puntos importantes Contra Aucas Quizás en otro contexto Ese punto con Aucas Hubiera sido muy importante Para el equipo torero Si no hubiera perdido Otro tipo de puntos Como contra Libertad En casa Pero Creo que Ahorita segundo Alejandro Castillo Simplemente ya Va a cerrar de buena forma La segunda etapa Asegurar esa Clasificación A Copa Libertadores Entonces está poniendo Lo mejor que tiene Dígito Lo que yo puedo conocer Es que Octavio Rivero Es duda En el cuadro amarillo También Porque ha estado Toda la semana No se ha entrenado Correctamente Por un cuadro viral Que ha sufrido Entonces podría ser Una baja importante Para el cuadro de Barcelona Que bueno Tal vez no está Peleando la etapa Pero ahí está En la lucha Para el cupo A Libertadores ¿Por qué lo ponen ahí En la posibilidad de nación? En caso Es que todavía No se ha confirmado Que no se ha entrenado Toda la semana En caso de Que no esté Octavio Rivero Creo que es la mejor Opción Al enobando Y de hecho Él también puede conocer Que podría ser baja También Ahí no hay No hay más delantero Ahí habría que improvisar También la falta De Adonis Preciado Que es muy fundamental Lo de Janer Bueno Janer Corozo Sí Pero ahí Janer Corozo Que lo van a poner Esa especie de En la posición Que ocupó Oyola El partido pasado Podría ser Y es un partido Que al no contar Con estos jugadores Como Brian Oyola Como Denis Preciado Como Octavio Rivero Si se llega a dar Y si también se llega a ir El reemplazo Al enobando Contra un Kumbaya Que al momento Está digamos En alza Creo que ya salió De zona de descenso Y podría Podría querer Rascarle un punto A Barcelona Que lo podría complicar Aún más Kumbaya tiene vida Si no le ganas A Kumbaya En el Monumental Disculpa Retomando lo de la alineación Que decías Que ya en el Corozo Iría por detrás De Octavio Rivero Creo que eso es Muy ya visual Porque obviamente Tal vez arranque Con esa posición Pero entre los tres Es muy rotativo Y es lo que ya se ha Seguido listo Con segundo Alejandro Castillo Dentro del término Futbolístico Se llama alineaciones dinámicas Varían Rotan Las posiciones por posición Y puede ser muchas veces También para confundir Un poco al rival Cuando quiera una clase de fútbol Me avisa yo No, no la necesito No se preocupe Pasemos a la otra orilla Del astillero Pasemos al cuadro Del club Es por Emelec Veamos la alineación Del Bombillo Que también estará Disputando Estará visitando A Macarada Ambato Aquí vemos la alineación Gilmar Napa En la portería Tras la operación Que tuvo El candado Ortiz Romario Caicedo Por la derecha Diogo Gawí Joao Quiñones Y Gustavo Cortés En la línea defensiva En el medio campo Marcelo Meli Ronny Borja Elkin Muñoz Regresa a la titularidad Juan Pablo Ruiz Por la derecha Maicon Solís Por la izquierda Dejando en punta A Jaime Ayobí Señor Andrés Mosquera A ver Emelec Que la única posibilidad Que tiene Es ir a ganar En Ambato Lo cual me parece Un reupto Bastante complicado Y Gamacará Más complicado aún Porque aún puede Emelec Está lejos Está viendo hoy La tabla acumulada Está a 5 puntos De 6 puntos De Orense Que es el que puede Pelear Entrar a la A la sudamericana Y lo cual Para Emelec El próximo año Que se viene Bastante difícil Y ahora Obviamente Lo de Gilmar Napa Espero se pueda Recuperar en este partido Yo le deseo Todos nos equivocamos Saben que en el fútbol Lo importante del fútbol Es que tiene siempre Una revancha Domingo a domingo Espero se pueda recuperar Porque es un gran portero De proyección He escuchado Mucha gente Que le ha dado palo Que por errores De el periodo Contra Católica Por errores De el periodo Contra Liga de Quito Es un arquero Que tiene bastante proyección Y lo de Diobagüist Pude conocer hoy Hay una propuesta Del fútbol internacional Para que la próxima temporada Se pueda ir Sería Otra baja A este conjunto azul Que hasta el sol De hoy No puede fichar Y tampoco Tiene una erigencia Establecida Que pude también Enterarme De que si se va a convocar A elecciones Dieguito El día de hoy El mismo equipo Del directorio De César Áviles Lanzaron un comunicado En el que pidieron Que por favor Adelante en elecciones Y creo que eso Marca otro episodio Más Está totalmente dividido El directorio En el duro momento En el duro momento Que está pasando En la institución eléctrica Porque imagínate Que gente De tu propio equipo Quiera ya rendirse Dejar el barco Acabar Y que ya lo agarre Otro directorio Pero sabe que Diego También pueden conocer Que ni Avilés Ni el señor No es purga ¿Cómo es purga? Yo le digo purga Porque hay que purgar Emeléx Tiene que convocarse Si parte del directorio Dos personas Quieren quedarse Se pueden quedar Y se queda el directorio Con estas dos personas Y no es que se desintegra Ahora Yo invito A la gente de Emeléx Realmente a los socios Porque para mí Los hinchas Si son hinchas Y todo Pero hincha Es el que es socio El equipo Ese es el que quiera El equipo El que es socio Deben juntarse No sé Emeléx Cuántos socios tenga Mil, dos mil Activos Puede tener cuatro o cinco mil Pero que estén pagando al día Se junten Y vayan y convoquen A un algo extraordinario Para que saquen A toda esta gente De la patada Del club de Sport Emeléx Porque le ha hecho demasiado daño Y los únicos encargados Estos es el socio No el hincha Porque el hincha azul El hincha azul No puede ir a reclamar Al estadio Tiene que ir los socios A reclamar Y a sacar a toda esta gente Y a hacer una purga Para que pueda venir gente Que quiera apoyar Y realmente es Poner plata Para que el conjunto azul Pueda salir Un equipo grande De este país Tenga que salir De esta situación tan incómoda Pero es algo durísimo Porque hasta haciendo mucho Cuando se hacían Estas asambleas de socios Vía Zoom Porque ni siquiera El director Ni siquiera las hacía presenciales A muchos socios No los dejaban hablar No los dejaban participar Incluso ni siquiera Los dejaban entrar a la reunión Bueno Pero eso también El socio Que también no tiene Entonces no es solo Una crisis Un poquito también A ver Son los mismos socios Que están mal Por eso le digo No ponen orden Ni siquiera En su propio mundo Eso le digo Muchachos Júntense todos Y Ya veremos Ya veremos En que acaba Todo esto del club Es por Emelec Vámonos a un pequeño corte Y ya regresamos Aquí en Cato Media Sports Con mucha más información Y lo que será Esta décimo Tercera fecha Del campeonato ecuatoriano De fútbol Volvemos Regresamos Regresamos A Cato Media Sports Por su programa deportivo favorito Y agradecerles Por su fiel sintonía Noche a noche Junto a nosotros Si ahora sí Los prometidos deudos Señor Andrés Mosquera El plato fuerte Viene del IAPRO De la décimo Tercera fecha Muchos lo llaman La final adelantada Liga de Quito Recibe a Independiente El Valle En esta décimo Tercera Y se puede definir Muchas cosas O no Bueno a ver Es el partido De la fecha Sin lugar a dudas El partido Más importante De esta fecha Para mí El partido Que Liga de Quito Debe hacer Independiente Sea jugarle Con doble Doble nueve Doble atacante Estrada Y Alex Arce Para poderse acomodar Un poco la defensa Del conjunto De Independiente El Valle El cual es muy sólida Yogan Julio Descartado por completo Hoy estuve escuchando La conferencia de prensa Del técnico Vitamina Sánchez No lo pone como titular Están evaluando Si es que puede ir al banco El regreso El Choclo Quinteros El Choclo Quinteros Como lo dice En el inicio del programa Está evaluándose El día de mañana Harán una prueba Antes de que puedan Realmente ir al estadio Y ver si que arranca Titular o no Cual le hace mucha falta A esta Liga de Quito El regreso Donel Quiñones Que es importante En la media Lo va a hacer Maison Julio Va a repetir La misma media cancha Que usó contra Emelec Maison Julio Cornejo Y el señor Ezequiel Pueblo Que es el encargado De manejar los hilos De este equipo Y por parte Independiente del Valle También una conferencia De prensa Donde habló El delantero Colombiano Medina Dice que el partido No Que él No representaría Ay como no representaría Nada Representa obviamente Jugar una final de etapa Donde Independiente del Valle Obviamente Gana el día de mañana Ya estará dando un paso La verdad que un paso Muy en firme Para llegar Y ser campeón directo Pero Liga de Quito Tiene esta clase de partidos Siempre sacar Primero que jugar de local Liga de Quito Jugando de local Es muy fuerte Es muy rápido Y pienso que hace un partido Completamente distinto Al que jugó Aquí contra el capo Contra Emelec En el capo El que lo jugó De muy mala manera Pensé que va a cambiar Mucho este partido Janino Voy con tu comentario Pero antes Revisemos La posible alineación De Liga de Quito Para este partido crucial Ante Independiente Del Valle Así que Si podemos ver por favor Esta posible alineación Del equipo Albo La alineación De Liga Deportiva Universitaria La baja de Zornosa ¿No? Sí Muy 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 Una baja muy grave Bueno Bueno en el arco Alexander Domínguez En la defensa José El Choclo Quintero Ricardo Adé Junto a Richard Mina Como centrales Leonel Guiñones Por la banda izquierda En el medio campo Ezequiel Piovi Madison Julio Y Fernando Cornejo Dejando como externa Alessandro Altsugaray Brian Ramírez Por la izquierda Y en punta El goleador del torneo Alex Sanz Va a cambiar Yiguito Así no va a ser Pero bueno Es posible Claro Se la pongo desde ahorita Que Liga va a jugar mañana Con doble delante En rueda de prensa Vitamina Sánchez Habló y dijo Que lo más seguro Que la sorpresa Para el partido Entre Independiente El Valle Es que podamos ver A Michael Estrada En el rol titular Que se iba entrenando Bien durante la semana Y que apunta Que pueda ser estelar Y bueno Un partido bastante complicado Más que nada Creo que para Liga de Quito Porque en estos últimos partidos He visto a un Independiente El Valle Mucho más sólido Mucho más centrado Es verdad que La lesión de Junior Zornosa Es una baja muy fuerte Pero a decir verdad También que Henry Paz La ha sabido suplir bien Incluso anotó Ante el Nacional Así que Considero que Ha ido creciendo Ese jugador Que se lo ha criticado Mucho en esta segunda etapa Y al recuperar El rol titular Creo que Ha puesto su mira En demostrar Que está a la altura De lo que Llegó a ser Junior Zornosa En el once titular Que llevó a Independiente El Valle A seguir peleando Hasta el día de hoy Así que esperemos Un buen partido Colectivamente Independiente del Valle Y esperemos también Que Liga Deportiva Universitaria de Quito Pueda digamos Levantarse De esa aquella anímica Que a mi criterio Tuvo contra Melec Que la verdad Fue un partido Bastante Bastante borroso Para Liga Deportiva Universitaria No pudo encontrar Sus ideas No pudo centrarse Y también Por el tema De los jugadores Contra los de Melec Se le terminó Yendo los humos A ciertos jugadores Usted quiere que Liga No levante el ánimo No mienta No, no Yo lo que espero Es que haya buen fútbol A mí me da igual Quien gane Quien pierda Yo disfruto Viendo el fútbol Yo disfruto Yo no soy como Ciertas personas Que le sean Que dicen Que la camioneta amarilla Se cae Siempre habla por otros Que la camioneta amarilla Se cae Y se sube a la camioneta Del bandano Pero el señor Yo creo que más que nada Ha demostrado en cada programa Que sabemos que Sea sincero Yo estoy hablando Con sinceridad Quiere que Liga Quiere que Liga Levante el ánimo Dice Ay por favor Yo lo que espero Es un partido Ruegan y rezan Que Independiente Gane mañana Eso es la verdad Eso puede ser Para otras personas A mí no me cae Voy con documentario Pero antes Revisemos también La posible elección De Independiente El Valle Que está queriendo Conseguir Ser campeón Directamente En la partida Guido Villar En la defensa Matías Fernández El chileno Richard Junque Mateo Carvajal Junto a Yanimar Medina Como lateral Izquierdo En el medio campo Patrick Mercado Junto a Jordi Ortiz Y Kendri Paez Por la banda derecha Reynato Ibarra Y Kenny Arroyo Por la banda izquierda Dejando en punta A Jason Medina Me parece que Qué equipo Definitivamente Es el partido De la fecha Hablar De que Independiente Del Valle Tiene recambio Pero Yo contradigo Con el comentario Que dijo Yanino Me parece que Kendri Paez Tiene que demostrar Mucho más Para decir Que ha levantado El nivel No me parece Que un partido No pero Pero lo que era Kendri Paez Entrando de suplente Y a lo que hizo En Copa de Ecuador Por ejemplo Contra Guayaquil City Hay una diferencia Abismal Contra los últimos partidos Que hizo contra Nacional Me parece que Este es el partido Para que él Se consagre Como que Se está empezando A recuperarse Pero es que recién lleva Dos partidos Tampoco le puede Decir que metas Actric Los dos partidos No yo no he pedido eso Pero digo que Ya catalogarlo Como el reemplazante Ideal de Junior Sornosa Cuando no había tenido Buenas participaciones Cuando Junior Sornosa Estuvo lesionado Incluso Me parece que No es lo más Coherente Pero digo A mi criterio Ha dado la talla Estos dos partidos Que ha jugado Kendri Paez Ha dado la talla Para Independiente del Valle ¿Ustedes creen Que le pesará La ausencia De Junior Sornosa Para Contra Liga de Quito? A Independiente Eso por supuesto Le va a pesar muy bien Yo no sé Yo como lo comenté Yo he visto A un Independiente del Valle Que incluso sin Sornosa Se ha mantenido sólido Es verdad que no es El Independiente del Valle Arrollador Que vimos en la primera etapa Pero si es un En la primera etapa Tampoco fue No Solo Independiente del Valle Llegando a la primera etapa Sin perder ni un solo partido Pero no era El juego Vistoso Pero era consistente En resultados Eso sí Pero Mira solo los partidos En los que estuvo lesionado Junior Sornosa Y cuando regresó Ese partido que hace Contra Católica Yo te acepto eso Pero lo que te digo Es que en estos dos partidos Desde que ya no está Sornosa Y ha entrado Kendri Paez Al cambio O sea la titularidad No se ha visto tanto Una baja Digamos que le ha afectado Al equipo en el que pierdan puntos En el que pierdan juegos Eso es para ti Sí es verdad que Kendri Paez En estos últimos partidos Yo la verdad que ahí sí coincido Con el señor Yalino Por fin No pero cuando dice cosas Nivel selección Es que lo que pasa es que está Está más cerca a mí Obviamente eso se pasa El tema del aura Es pasable Creo que por bloque Primero dice que sí Que el picante El picandito Junior Pero ahora que sí Que está cerca a mí Lo ha puesto El picandito Junior ¿Qué es esto María? Esquería Pero bueno No sabe que Kendri Paez Se ha venido alzando el nivel El partido que hizo en Copecourt Contra Católica Me gustó mucho Olvidemos que el penal Que pateó De crack Y contra el Nacional El gol que hizo También es un gol de crack Y obviamente También este partido Con Liga Quito Puede él consagrarse Si hace un gran partido Puede también No consagrarse Perdón la palabra Piso que puede tomar un nivel La verdad que ese nivel Que todos esperamos Y que lo necesitamos En la selección Porque el Kendri Paez Que yo quiero ver Realmente es en la selección El que necesitamos ¿Y por qué no lo quiere ver Independiente de hoy? No, o sea En el sentido de que Necesitamos decir Kendri Paez Habilidoso El que nos enamoró En los primeros partidos En la Copa Libertadores En el campeonato El año pasado Donde se vio Un Kendri Paez En los primeros partidos Con Ecuador Cuando le marca Bolivia También Sí, por eso le iba Ese Kendri Paez El Kendri Paez De los últimos meses Estaba en los conciertos Y otras cosas Ese no queremos ver Queremos ver A Kendri Paez El de los Del comienzo Tápenle los ojos Para que no lo vean Tápenle los ojos Para que no lo vean A Kendri A Kendri Juan Pablo Regresando un poco A Liga Equito ¿Tú crees que Liga juega mejor Con el doble punta O con esos tres volantes Que presentan En el medio campo? A mí me parece que Jugar con los tres volantes Que presentan En el medio campo Ya sea Maison Julio Con Piovi Y Cornejo Me parece que Le da un poco más De estabilidad En el centro Para abrir a las bandas Y que los balones Le lleguen a Arce También Arce Hace un buen trabajo De pivot Es verdad Dicen que A veces no marca goles Pero Se la faja Jugando con el equipo O sea Creando juegos Retrocediendo Tocando a las bandas Entonces me parece que Tener a los cuatro Le da más amplitud En ataque Los goles Los mejores épocas O los mejores momentos Del señor Alex Arce En Liga de Quito Era cuando jugaba Michael Estrada Que era con el señor Alcácer al comienzo Y parte de la primera etapa Con el señor Vitamina Sánchez Obviamente se lesiona Michael Estrada Y hace quedar muy solo Realmente Alex Arce Y deja de hacer goles Aunque quieran decirlo Que el señor Solamente empuja las pelotas Me parece una locura Pero Michael Estrada Realmente lo que hace Es habilitar el campo O llevarse marcas Y lo puedan soltar A Alex Arce Que es lo que busca Realmente Vitamina Sánchez Que mañana Mateo Carvajal Y el señor Junque Arrastre un poco de marcas Y pueda liberar el espacio Para que entre Alex Arce Y en cuanto al medio campo La función que cumplen Madison Julio Y Fernando Cornejo Es realmente retrasado Y liberan a Sequel Piovi Para que Ustedes no ven No sé si ven el fútbol Como yo lo veo Pero Sequel Piovi Es el 10 De Liga de Quito Obviamente no tiene el 10 En la espalda Pero es el que arma el juego A permitir Y la Liga de Quito Tiene un gran punto alto Lo de Brian Ramírez Que viene haciendo Un campañón En esta segunda etapa Y lo de Alzugaray Lo cual ha bajado Un poco el nivel El partido Que jugó contra Emelec Desastroso el partido Y bueno A ver Alzugaray Desde que jugó En Liga de Quito No ha tenido Una rica Yo quería comentar Porque Ha tenido puntos altos Pero no es que lo mantienes La copa suamericana El año pasado De la mano de él El campeonato Eso es lo que voy Que aparece En momentos Y luego desaparece No es regular Los futbolistas Tienen esto también De estos altibajos Liga de Quito Ha sufrido En esta segunda etapa Al menos Después del parón Ese larguísimo Que hubo Que lo cual Esas 5 días De descanso Les pasó mucha factura Porque Liga de Quito Antes de eso Los partidos Que venían haciendo Eran formidables Y espera mañana El técnico Vitamina Sánchez Que Liga pueda tomar Esa identidad Y pueda salir a ganar Porque el único resultado Que le sirve a Liga de Quito Es ganar El empate Me parece que deja La etapa finalizada Para Independiente Bueno Quedémonos ahí Con el tema Liga Pro Y vámonos a un pequeño corte Y ya regresamos Porque hoy Hubo rueda de prensa Del señor Sebastián El mejor amigo Del señor Andrés Mosquera Volvemos Regresamos a Kato También Ya no les conviene Ya no les conviene A la Liga Pro Pero si un bloque entero Le dedique a su equipo Para el señor Mosquera Son Liga de Quito La hora blanca El segundo bloque Fue la hora Y 15 equipos Trepados En el Imbano Yo entiendo Pero es que también Hay selección ecotriana No puedo dejar de Claro Pero sí Tranquilo Disculpen por interrumpir Mañana todos somos Independientes Eso tiene que ver Bueno Solo les faltó Traer la camiseta El señor Sebastián Beccasense Hoy brindó Una red de prensa Donde confirmó Que Ángelo Preciado Igualmente va a ser Está convocado Pero está lesionado Para que lo convocan Veamos el directo Veamos el directo Y ahí comentamos Un poco sobre Lo que ha mencionado Sebastián Beccasense No, 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 no Porque han sido Está convocado Veremos cuál es La condición Actual de él Una vez que Nuestros Fisios Nuestros doctores También evalúen Tenemos tiempo Y también Tengo un plantel Y futbolista Que Que pueden jugar En diferentes posiciones Y que tienen La predisposición Para adaptarse A diferentes lugares Nos ha tocado En el partido Con Brasil Ver a Alan Pero si Observaste Los partidos De De semana Chávez jugando Por derecha Con PSG Haciendo de manera Muy natural Nos escuchamos Al director técnico De la selección Ecuatoriana De fútbol Señor Andrés Mosquera Ángelo Preciado El filósofo El filósofo Ahora todos También están En esa parte De la filosofía Lo escuché Lo escuché Lo escuché Entender lo que Él trató De decir Es que Estuvo trabajando Aquí con algunos Jugadores En la costa La sub-17 Si Obviamente También habló De que no va a haber Esta fecha Convocados Juveniles No entendí Esa parte Porque se viene Subamericano Sub-20 Entonces como que No quiere entorpecer El trabajo Del técnico De la sub-20 Bueno A ver La lista Veamos Que sorpresa Con que Con que Cosa saldrá No La verdad Que para mí Es una incógnita Siempre El tema De la selección No entiendo Porque hasta La rueda de prensa Como lo dije ayer El tipo Tienen que sentarlo Con todas las bebidas Alcohólicas No alcohólicas Con toda la publicidad Y entiendo La parte Publicitar De la selección Créanme Que yo entiendo La parte De marketing Pero siéntelo Al tipo Y que Te lea La lista Convocada O sea No entiendo Por qué El misterio Y obviamente Si puede escuchar Algunas preguntas Que hicieron Compañeros De acá De la ciudad De Guayaquil Obviamente Diferentes A las preguntas Que hacen en Quito Porque me parece Que en Quito Son más como Como dirigidas Como escritas Y pasen Y digan Hoy Escuché que le preguntó Por los gores Que Como que deberían Ser llamados Pero ya Entiendo Que el señor Él dice Que él pone A los que Él mejor cree Y entendería Que debe ser así Porque obviamente El técnico Es quien Es que los ve Pero lo daño Lo preciado Me llama la atención Diego Si está lesionado Por qué convocarlo Y no es la primera Que lo hace O sea Por qué pierdes Pierdes la posibilidad Ok listo Ya no lo convocan Al Choclon Quintero No lo convocan Al Listo Pero no pido la oportunidad De llamar a otro jugador Que pueda ser Posiblemente Convocado Para otro partido Y que nos pueda hacer falta Porque obviamente Todos nos fijamos En el partido de Bolivia Y es verdad Listo A Bolivia Nos paramos con la sub 20 Y le ganamos Entendería que la gente Lo ve así Pero el partido Obviamente crucial Y fuerte Es contra Colombia Porque yo tampoco Quisiera diguito Que nos vengan Allá goleados Y la urca Con este término rápido Él habló de dos cosas Dijo que la parte de arriba Obviamente está En el debe Porque si hace una tabla El debe y el haber La parte de arriba Está debiendo mucho No estamos marcando goles En cuatro partidos Hemos marcado apenas un gol Y obviamente El bloque defensivo Que es lo mejor que tenemos No tampoco ha sufrido goles Pero el fútbol Le recuerdo Señor Beca Como usted lo escuché decir Consta de atacar Y de defender Lo de defender Muy bien No es ni trabajo suyo Esto es trabajo de célico De hace mucho tiempo Usted lo que ha hecho Es obviamente poner A lo mejor que usted cree Pero trabajo El técnico Es armar Un estilo de juego Que el equipo ataque Porque no puede ser posible Que en cuatro partidos Un solo gol Y lo peor es que Ya lees el programa Siga usted Lo peor es que Si se lo comenta Se lo comentó Sobre el tema De la falta de goles Y no sé si es que ya Saben que le voy a preguntar Si tiene escrito Como que un manual Es un filósofo Le faltó el moñito Nada más El moñito le faltó Lo que viene a mi criterio Es labia pura Porque nunca es consistente Con sus respuestas Siempre sale Creo que eso es lo que suena Cada vez que Beca Se sale a hablar Un filósofo Porque le preguntan Señor Beca ¿Por qué no hay gole En la selección? ¿Por qué no metemos gole? Y dicen No, que sí Que hay que cuidar El tema del ataque Que en defensa Estamos muy bien Y es importante Que es importante marcar Y que no nos marquen Pero nunca es conciso Con el tema De por qué nos hace falta Esa llegada al arco A nosotros Está bien que tengamos Una de las mejores defensas De América Pero tampoco es para que Nuestro goleador Sea un zaguero central O sea que Dijo una locura Dijo que Dice Perdón El técnico Beca Dice No es lo mismo Que obviamente Tú puedas defender bien Pero si te marcan Dos goles Y tú marcas uno Pierdes el partido O sea Yo entendería Que obviamente Pierdes el partido No señor Beca O sea Le pido un poquito De menos filosofía Porque ya se me parece Usted Váyase a la facultad De filosofía Que está aquí mismo Creo que Yanino es parte De la facultad De filosofía Vaya y allá Sí Vaya Póngase el moño Entre Y es un discurso Necesitamos Acción Necesitamos Que usted Haga un estilo De juego Que el equipo Marque goles Y si Ender Valencia Con todo el respeto Del mundo Para el goleador Ender Valencia Ya no está Para la selección Dele un paso Al costado Dele en la mano Háganle una estatua Aquí Aquí en la Federación Cuaternada de Fútbol En la Selección Háganle donde usted quiera Pero necesitamos Jugadores Que marquen Diferencias Y goles Ya no El que usted Amigo Amigo Y peor aún Independizados Nada más Yo considero que este es el partido Para que Campana sea titular O sea si le marca a Bolivia Cuatro goles Campana Tiene que ser goleador O sea técnicamente Es un partido De consagra A ver Consagratorio Si Leonardo Campana Marca uno Dos Si marca tres Excelente Ya tiene que ser comandado El dueño Del ataque Esperemos que lo pongan a Campana Porque ya sabemos Cómo funciona el tema De las alineaciones De la convocatoria De los cambios Usted se llevó el bloque Le también Pasó a otro Así que Esperemos Gracias señor Andrés Mosquera Se dio cuenta Que estamos acá Muy pasional Cuando el tema De la selección Ya armamos la alineación Aquí ya La tenemos ahí Bueno A lo que yo quería llegar Era que concuerdo contigo Andrés Cuando Se le consultan muchas cosas El tema defensivo El tema ofensivo De la generación del juego De que El tema de la lista También se le Esa fue la última pregunta De por qué La lista No se la entrega En la red de prensa Salió hablando de que Antes no se hacía La red de prensa Que ahora sí se la hace Que es para tener Más acercamiento Con la prensa Pero qué fin Tiene que entreguen La lista La lista de convocados En el mismo momento O que la entreguen después Si igualmente Si antes del partido Igualmente Le van a hacer Las mismas preguntas Entonces Yo Cuando llega Sebastián Becacés En la primera Rueda de prensa Que él ofrece Me gustaba Me gustaba Lo que había dicho Me daba Esperanzas O una ilusión De que Ecuador realmente Iba a ser un equipo Arrollador Porque tenemos Con qué ser Pero luego En estas dos últimas Ruedas de prensa Para mí La verdad que es Más Palabra Más verbo Que Que las acciones Para mí Tienes que Acción Antes de que De lo que decías Por eso yo le dije Diego Ya hice una rueda de prensa Con todas las bebidas Que tienen ahí Porque la lista Sale igual Con la marca De la bebida Que estaba el tipo Sentado ahí Y el banco Y ya O sea Siéntelo al tipo Y que la lista La lea Y la gente Le pueda preguntar ¿Por qué está el señor Yanino Infantino En la delantera De la selección? ¿Por qué? Debería ¿Qué le vio? ¿Qué no le vio? Y el tipo Contente abiertamente Y no Y sabes que Que siempre que le consultaban Son como frases Para TikTok Para decirte Cuando usted Coge Y hace esos estados Para eso está Y a mi amor Para mí Siempre En todas las preguntas Que le hicieron Siempre se terminaba Yendo por las ramas Cuando le consultaron De por qué No se arropaba Mejor al delantero Comenzó a hablar Que pierde hincapié Hasta los defensas Atacaban Y grababan fútbol Pero Eso yo no lo veo En el campo de juego Yo veo que no hay Una generación de fútbol Una generación De una llegada Clara de Ecuador Sí Me parece inaudito Que siempre La selección ecuatoriana Sea una de las últimas En la eliminatoria Con Mebol Que saque el listado Pero creo que lo hace Para que no tengan Muchos días de crítica Porque Ya sacas la lista Y ya La próxima semana Ya la selección Tiene que estar aquí Entonces Pero lo complicado Lo complicado de eso Es que Si o si Con Mebol Te organizo Una rueda de prensa Antes del partido Y en esa rueda de prensa De ley Te van a preguntar Y ahí perjudica El grupo Antes del partido Para mí es algo tonto Que no de la lista De convocados Por ejemplo Hoy Que fue la rueda de prensa O que la de ese El día de ayer Y un día antes del partido Tienes una rueda de prensa Y te van a hacer Las mismas preguntas De por qué no estuvo el uno De que por qué no estuvo el otro Para mí es tonto Todo lo que hace la selección Desde el presidente Desde ahí Es algo tonto Desde hace como dos años Que está el tipo ahí sentado Todas las decisiones Son tontas Todas Todas No hay una decisión Bien tomada La selección Aparte de lo que dice Andrés También Es que Hay una cosa Que la gente No se da cuenta Pero Es que A pesar de que haya Muchos cupos Esta eliminatoria Ecuador A ver si puede quedar Afuera del Mundial No El señor Sebastián Mecacese dijo Que Ecuador Se está preparando Para ir al Mundial Porque Ecuador Ya está en el Mundial Eso no va a pasar La verdad que es algo Sería algo inaudito Es impensado Que Ecuador no haya al Mundial Pero a mí me parece Es impensado Por el equipo que tiene Si no clasificamos al Mundial Es Juan Pablo Y compañeros queridos Dediquémonos ahí sí Al ciclismo Y a hablar Yo concuerdo contigo Completamente Pero creo que hay mucho Con el respeto del ciclismo Que piensa que Ecuador Como dijo Diego Ya está clasificado Pero Se vienen partidos Durísimos también Tienes que recibir a Brasil Tienes que recibir a Argentina Después de esta fecha No, yo no le dije Que está clasificado Sebastián Mecacese lo dije Después de esta doble fecha Viene marzo Junio Y septiembre Y se acabó Y tienes que A ver Tienes que ir a Barranquilla Seis partidos más Ocho partidos más Nos quedan Estos dos Y después seis más La gente está Está bien Porque dice que Ecuador Ha sacado una cantidad De puntos en esta primera ronda No, pero estábamos Estamos Pero Estábamos No creo que Cuando clasificamos Escuchemos Escuchemos a Sebastián Mecacese Que también tocó El tema del mediocampo Ante la ausencia De Oscar Zambrano Dijo que Era el reemplazante perfecto El reemplazante ideal Genial De Moisés Caicedo Me encanta Me encanta La verdad que me ha tocado De muy cerca Y muy profundo La de Oscar Porque La primera fecha Que yo no lo cité Fue producto De que había La posibilidad De que Llegue esa sanción Que falla Por septiembre Como eso no ocurrió La segunda opción Fue Citarlo Y bueno Saber que Dentro de la citación Podría Existir la posibilidad De que Venga esa sanción Y también Ya estábamos Convencidos De que no solamente Iba a ser citado Sino que iba a ser El reemplazante De Moisés Producto de Esto que decimos La tarjeta Que depriva Al Ecuador Hoy Nos aquí No da los campos Que se hicieron Porque como Bien manifestadas Es un Gran representante De todo ecuatoriano Por lo que Conllevan Día a día Como Cazepiegro Como Cazepay Como todos los chicos Que hoy están Haciendo Grandísimos esfuerzos Para dejar El gore Lo más alto posible Como en su momento Lo hizo él Y la verdad Que eso Es un motivo De mucho Es algo que me duele Es algo que me duele Mucho porque Conociéndolo De ser A Oscar Y a su familia Seguro bien De su espontabilidad De su humildad Y además Es un juego Que tengo una grande vida Porque me gusta mucho Su juego Es algo que seguramente Deja un aprendizaje Generalmente las cosas Que dejan un aprendizaje Muchas veces va vinculado A situaciones dolorosas Incómodas Que todo futbolista O todo profesional Tiene que atravesar En su carrera Hoy le toca A él A eso A su familia Y también a los otros Porque no va a estar muy lleno Regresamos Regresamos Ya el último bloque De Cato Mi idea es por si Agradecerles Por su fiel sintonía Aunque el tiempo Se vaya rápido En todo este análisis Deportivo Y No señor Señor Andrés Mosquera Que las brujas Oscar Zambrano El reemplazante Ideal Ya no estaba Lastimosamente Del señor Justo cuando ya no está Era él Sí ¿Qué tipo? Sabe que me fascina La gente que tiene labia Es que lo llevó a pasear La convocatoria pasada Lo puso por encima Dijo una explicación De eso Dijo que Ellos sabían De que podía haber Una posible sanción En las dos primeras fechas Que estuvo el mando BKSS Y de ahí lo llaman Y por eso No lo tomaron en cuenta Para Entonces porque dice Que es el representante ideal ¿Para qué lo llamo? No entiendo O sea Ahí hay las Las incongruencias O incongruencias Contradicciones O sea El tipo La verdad que bueno Bueno y de lo que Posiblemente convoque Ecuador ¿Quién es el reemplazante ideal De Moisés Keisel? O sea Me parece que hoy por hoy Alan Franco Alan Franco Alan Franco Pero junto a Junto a O sea ¿Sabes qué? Es una gran pregunta O sea Se me ocurre Es que lo llamen Carlos Grueso Carlos Grueso O sea Carlos Grueso Está en Guayaquil Desde hace dos días Lo más seguro Que Carlos Riega También llegó ayer Cifuente A mí no me parecería Y eso Méndez no Que llame a Madison Julio La verdad No creo que lo haga No lo van a hacer No lo van a hacer Porque no es parte Primero está Jortis En esa lista Primero está Jortis Para mí también Jortis También no sería Una desgallada idea Jortis O sea Sí Es una de las posibilidades Pero Piso que contra Bolivia No se va a marcar mucho La diferencia De Moisés Keisel Ojo Porque es Bolivia O sea hermano Bolivia Bolivia ya le ganó a Chile Yo sé que Chile Puede ser la peor Yo no digo que Bolivia Sea más que nosotros Ni que esté A la parte de nosotros Pero tampoco Bolivia viene con seis bajas Y sin su máxima figura Miguel Terceros Que está lesionado Y no va Perdón Está suspendido Lesionado No recuerdo bien Pero no va a ser parte De este partido Y si no le ganas A esta Bolivia Jugando Como querían En Guayaquil En el Monumental Espero la gente acompañe Porque he escuchado A mucha gente Quejándose De valores de las entradas Tienen a la selección Una vez cada cinco Cada tres años Viene la selección acá Los precios se bajaron Con respecto El último partido Fue contra Argentina Acá verdad Va a haber hasta Una barra Una murga Que una Todas las barras De los equipos De estar el Nacional La de Liga de Quito La de Barcelona La de Margará La unidad La unidad Esperemos que así sea Porque entre Las barras del mismo equipo Terminan peleando En los estadios Espero que no hagan Un trapo Con alguna persona Boliviana Ahora que mencionas La de la unidad De Janino Siempre terminaba Siempre que O sea Yo estoy de acuerdo De la unidad Y que haya unidad En el país Pero siempre Él menciona esto De la unidad De la unidad Lo repite Lo repite Pero ya O sea Hasta cierto punto Ya se empieza a escuchar Como un cuento de hadas Al fin y al cabo Ya Es lo que yo venía mencionando No sé si Él tiene a alguien Que le escribe los discursos O él mismo La noche anterior Dice Ah yo sé que me va a apuntar esto Voy a escribir Él mismo Usted pone en TikTok O usted pone en TikTok Este discurso filosófico Y te salen 700 páginas Entonces ya Lo de Las ruedas de prensa De Sebastián Beccas Ya están Ni siquiera Se pueden sacar Información importante Al fin y al cabo Solo es una ruedas de prensa En la que Beccas Se dice No que los chicos Están preparados Están trabajando bien Porque aquí están sus familias Porque es importante Porque estamos todos unidos Porque trabajamos con la amistad Que ni sé qué Ni sé cuánto No es una rueda de prensa Que al fin y al cabo No sirve Tanto a la prensa Como al hinche ecuatoriano No es una rueda de prensa Que te diga Que te hable de jugadores Que te hable de bajas Que te hable de novedades ¿Pero qué quiere que le diga El señor Beccas Las cosas que tiene que decir Que por qué no convocan Y que respondan las cosas claras Y que lo que le preguntan Le convocan Porque le preguntan ¿Por qué no hay gole No hay gole en la selección? Se va de lo de arriba Para retraerse lo de abajo Que es lo único que tenemos bien Y eso es lo que yo le cuestiono Bastante a la hora De hablar al señor Beccas Eso es a lo que me refería Veamos el directo De Sebastián Beccas Donde habla Le preguntaron Le consularon De por qué los delanteros No están bien arropados Y esto contestó El técnico argentino Bueno, ahí vamos a tener El directo del señor Sebastián Beccas Es el director técnico De la selección Ecuatoriana de fútbol Así que escuchemos El directo Realmente también Hemos marcado muchísimas acciones Puntualmente en ese partido Donde hemos llegado Cinco futbolistas dentro del área Cuando un equipo se repliega tanto Y cuando un equipo Juega tan bajo Lo que podemos hacer Es una de las alternativas Llegar con mucha gente Y tanto con Perú Como con Paraguay Que se dio esa tendencia De partido No así con Brasil Y Uruguay Pudimos observar Esto que vos manifestás De que Lo rodeamos de mucha gente A nuestro centro delantero Y tendrás imágenes De Caisé De Preciado cabeceando De Kentri Pais Rematando dentro del área El otro día De Pieris también Rematando en el corde del área O sea Han llegado laterales Centrales Volantes Caicedo En esa jugada También dudosa De penal O sea Te podrían ombrar Entre siete y ocho futbolistas Que han tenido Diferentes situaciones De gol Entonces No creo que El equipo carezca De variantes Para Llegar A situaciones Creo que el equipo Hoy está En la búsqueda De encontrar Más contundencia En eso Que genera Porque con una sola Lo que hice Con un resultado De la que generamos Con Panamogro Tendríamos que tener Esos dos puntos Más que merecemos Tener a lo largo De estos cuatro juegos Porque con el Lo que se empató Pero Es cierto Que en veinte minutos De primer tiempo Podríamos haber perdido Y por ejemplo Recuperamos Ese puntito Que merecíamos tener Escuchamos al técnico Argentino Sebastián Becacese Técnico de la selección Ecuatoriana De fútbol También ya se lanzó La lista de convocados No hay la verdad Que mayor sorpresa Lo de Ángel Mena Supuestamente Habían limpiado La selección Lo de Ángel Mena Ya no me sorprende Lo de Ángel Mena Ya no me sorprende Ya hace rato No es en este ciclo Con Félix Sánchez Vaz Era un jugador Que ya estaba quemando Y no lo hacen Pero de lo que se le rescató Lo que se le rescató A Becacese La convocatoria pasada Es que por fin Supuestamente Entre comillas Había dado el golpe Sobre la mesa Y había separado A los que ya no deberían estar Que se habló de Domínguez Se habló de Mena Y se habló de Gruesa Me sorprende También lo de Gonzalo Valle Por encima Por encima De Dani Cabeza El arquero nacional Sabiamente el tercer arquero Es Yo entiendo Y es algo Que ya pasó Ya viene pasando Dos convocatorias pasadas Sí Y lo de Ángelo Preciado Vuelvo y repito No entiendo por qué Le estás quitando el cupo A un jugador Que puede estar a su 100% Pero llevar a alguien Que ni siquiera va a sumar minutos Y que aparte Está lesionado Y aparte ¿Quién vas a poner ahí? Lo que me sorprende Lo que sí me sorprende Es la no convocatoria De Janer Corozo Como lo comentábamos Y Mar Medina Que para mí Viene también siendo Para mí Janer Corozo Está por encima De un mercado Actualmente sí Y no solo eso También ¿Cómo llamas a Janer Corozo En una época de partidos Que con Barcelona No estaba bien Que le estaba costando Y ahora que por fin Encontró su punto clave En Barcelona Que viene anotando A partidos seguidos Que viene anotando Gol por partido Asistencia por partido Dos, tres goles por partido No lo llamas Lastimosamente No es parte de ese grupo De independizados Privilegiados Él no se ha subido Al ¿Cómo es? Al bus de De los bananeros De los bananeros De los pollos De los pollos ¿Cómo de los pollos? Ya ¿Cómo de los pollos? Dígalo pues El bus del pollo No sé cuál es el bus del pollo El pollo frito Sáqueme de la ignorantada ¿Cuál es el bus del pollo? El bus del pollo frito No sé cuál es el ¿Cuál es el pollo frito? Aquí abajo Hay 40 pollo Retomando ¿Quién va a jugar En vez de Ángelo Preciado? Ya No solo en esa posición voy Podría estar Alan Franco Él lo ha hecho Alan Minda Alan Minda Y Cristian Ramírez Para mí el mejor Que debe estaría Alan Minda Ahora en el medio campo Contra Bolivia Contra Colombia Sí Alan Franco En el medio campo Solo Carlos Grueso Y Alan Franco No hay más No hay más opciones No, no, no Por la lista de convocados Que se dio No hay más O sea Es Carlos Grueso Lo que podrían hacer Es jugar con Gonzalo Plata Un poco más retrasado Como volante 10 Él no es un 10 Gonzalo Plata Vamos a caer en lo nuevo De sacarlo De la mejor posición Que hace Que es como extremo A ubicarlo En esa posición de 10 Con el cual Gonzalo Nunca se sintió cómodo Pero es porque está sancionado Sí, obviamente contra Bolivia No va Pero contra Colombia Sí No es momento de experimentar Ya han pasado varios partidos Se han perdido puntos Creo que es momento De ya tener la alineación La alineación O sea, que él ya tiene A ver, con la lista de convocados Ya él ya tiene un bosquejo De lo que va a ser O sea Es lo que ha presentado Pero sigue variando Porque presentó Ahora, lo que no sabemos Realmente No, no La jugó con línea de 3 Desde su debut La jugó con línea de 3 O sea, es línea de 3 Y olvídese Es línea de 5 No sé por qué Por eso yo espero Por favor Que contra Bolivia No se le oscura repetir Ese chiste Porque no somos Una selección Para jugarle retrasado A Bolivia Y peor en la costa Lo va a hacer Lo va a hacer Pero bueno Eso ha sido todo Por el día Una idea Antes de culminar De esta lista de convocados Que ha dado Sebastián Bocasés Una última idea No, a ver Que Leonardo Campana Perdón Pablo No Leonardo Campana Pueda entrar En esa En esa filosofía De juego Del señor Bocasés Y pueda ser Él El jugador indicado Pero yo creo que En el Valencia A nadie le quita ese puesto Porque no O sea En la cabeza de Bocasés No hay mejor delantero Que en el Valencia Es lo que yo comentaba Que considero Que este es el partido Que se le puede dar Porque muchos dicen Que a Campana No está para la selección Que no se le pueden dar partidos Porque estamos jugando Una eliminatoria Contra rivales directos Pero este es un partido Contra Bolivia Que los vamos en la costa En el Monumental En un estadio Que conocen perfectamente bien En Leonardo Campana Entonces Si el partido Contra Bolivia No es la oportunidad Para Campana Si no le dan la oportunidad A Campana ¿Cuándo se la van a dar? Así que espero Que ya lo de la línea de tres Línea de cinco Al fin y al cabo Lo más seguro es que se dé Pero espero que Por favor Que le den esa oportunidad A Leonardo Campana A arrancar en el rol titular Ante la selección boliviana Juan Pablo Cortés Para fin de mi ser Correcto Lo importante es Que la selección Se pueda consagrar Con los tres puntos Que la gente Vaya a apoyar A la selección Me parece inaudito Que haya Periodistas Que inciten A que la gente No vaya A apoyar a la selección Me parece increíble Pero No hombre ¿Quién? ¿Dónde? ¿Qué medio? Dígalo Pero son periodistas Que están casados Con la camiseta Periodistas Dígalo No hombre Yo quiero saber datos El señor Iván Triviño Bueno Quedémonos ahí Quedémonos ahí Por el día de hoy Ya nos veremos El día lunes Con mucha más información Y esto Con todo lo que Va a dejar Esta fecha Décima Tercera fecha De Liga Pro Y lo que se viene Para la selección Ecuatoriana de fútbol No se olvide Que nos puede seguir En nuestras redes sociales CatoMedia Guión bajo UCSG También en la radio En la 97.3 FM En el canal de YouTube De CatoMedia Y en el canal 42 El canal de la UCSG Canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Agradecerles por su fiel sintonía Junto a nosotros Noche a noche Gracias Cualquier cosa Estoy haciendo taxi Me llama para su carrera Noche a noche Noche a noche